Música En el barrio de Chaco, la juventud se ha morotado Se ha morotado la pelota con su lindo guaguancó Y por eso digo yo, que todo va a riar la banda Si no es hoy será mañana, ya tendrá su guaguancó Y por eso digo yo, que todo va a riar la banda Si no es hoy será mañana, ya tendrá su guaguancó La juventud ya no, ya tiene su guaguancó 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 La juventud ya no, ya tiene su guaguancó La juventud ya no, ya tiene su guaguancó La juventud ya no, ya tiene su guaguancó Ya tiene su guaguancó Ya tiene su guaguancó La juventud ya no, ya tiene su guaguancó La juventud ya no, ya tiene su guaguancó